Lucas Bustos es uno de los chefs referentes de la cocina cordillerana y con su gastronomía se ha posicionado cocinándole al vino. Nos cocinó en Espacio Trapiche, el restaurante de la bodega que la reconocida guía francesa Michelin lo recomendó asegurando. Espacio Trapiche tiene estilo contemporáneo y elegante, está rodeado por la huerta orgánica y la imponente bodega de estilo florentino construida en 1912. Lucas Bustos, chef de Espacio Trapiche hace un poco más de 8 años, hace 4 y un poquito que abrimos las puertas pero empezamos mucho antes a pensar esta idea así que hoy el responsable de lo que podemos vivir acá en el espacio de la bodega Trapiche. Cocinar para el vino, por un lado una gran responsabilidad porque los platos los hacemos a corto plazo. El costo resultado es muy directo, vos cocinás, servís el plato, el tipo lo come, lo disfruta, te pone una sonrisa y el feedback es inmediato. El vino es a largo plazo, las bodegas son a largo plazo, el vino más joven tiene un año y un vino largo tiene 30, 40, 50 años en una botella y una bodega tiene 100 años. Entonces, que una bodega de 100 años me dé la posibilidad de concentrar todo en el resultado de un minuto en el cual el que patea el penal soy yo, es maravilloso. Es una gran responsabilidad pero también es un gran placer porque te la pasan en el área y te dicen, flaco, haz el gol. Hace 100 años alguien pensó en esta bodega, hace 50 alguien plantó un viñedo, hace 10 alguien cosechó, vinificó, lo puso en una botella. Yo descorcho, cocino, sirvo y me llevo todo ahora, ¿entendés? Yo pateo desde el área chica. Entonces, es un placer poder compartir todo esto. Espacio Trapiche no es un arrancar de cero. Espacio Trapiche son los mismos accionistas de Rucamalén, está Jacques-Louis Montalembert y su hijo Sebastián y la familia, que eran accionistas en Rucamalén, que después pasan a ser accionistas de Peñaflor y que me invitan a armar un proyecto nuevo, pero con gente que desde el día uno vos te sentías en tu casa porque hacía 10 años que laburábamos juntos. El proponer este espacio y proponer una cocina como la de Espacio Trapiche y proponer una huerta y una granja y encontrarte con los vinos de Daniel, de Sergio, de Germán y encontrar todo el potencial enológico y viñedos por todo el país, etc. Es un placer, pero un placer es como encontrarte todo eso en el patio de tu casa. Vos te sentís cómodo desde el primer día. Entonces pasó algo muy loco para mí, que fue mi nuevo restaurante viejo, porque uno lo siente como si lo hubiese tenido toda la vida. Eso me parece que para nosotros es Espacio Trapiche. Es un equipo de gente laburando todos los días y disfrutando mucho de lo que nosotros hacemos, con una marca que tiene 100 años de historia, lo cual es un placer y un privilegio que te den la posibilidad de jugar 10 minutos con esa camiseta. A nosotros nos gusta, o a mí me gusta, entender como una cocina compleja. Compleja no desde lo difícil, compleja desde que muchos hacemos esta cocina. Desde Agustín, que hoy fue a cosechar a la huerta y eligió traer algunas cosas. Desde Claudio, que viene fermentando algunas cosas. Desde Lucas, que planteo yo algunas ideas y algún camino a seguir. O Luis, que hoy está en los fuegos. O Gisela, que plantea cómo lo vamos a servir. Me parece que somos muchos los que trabajamos para un vino que empezó Germán, que terminó Sergio, que llegó a la mesa. En el fondo lo que queremos es, nada, ese espacio, ese minutito de hospitalidad. De que vos te sientas tan cómodos como nos sentimos nosotros. De que vos puedas venir acá, agarrar la copa de vino y comer rico. Punto. Son muchas las cosas que convergen en un minuto. Porque por ahí un vino tiene 10 años en la botella esperando para que lo descorchemos y te sirvamos a vos una copa. Esa posibilidad de que todos esos 10 años se junten en un minuto, para mí es maravilloso. Espero que puedan venir a Mendoza. Conozcan, conozcan los vinos donde nacen. Conozcan las bodegas. Conozcan a las personas que están atrás. Y sobre todo métanse a la cocina y vengan a disfrutar con nosotros. Los esperamos en Espacio Trapiche. Es así, Gabriel Luis es 1100 kilómetros divinos por una ruta fantástica. Y llegué en busca del mejor oliva y un excelente acheto. Nosotros ahora estamos recorriendo un olivar que tiene más de 100 años. La calidad que sacan estos olivos es espectacular. Sumado a una mano de obra de calidad. Yo siempre digo que son las personas las que hacen la diferencia sobre una materia prima noble. Lo que pasa es que esta es una plantación orgánica. Entonces, nosotros para mantener nuestra certificación orgánica, se regula con la poda. Todo biodinámico, todo el tiempo de la naturaleza. Exacto. Llegamos al final de nuestro programa. Por eso, para apreciando al escritor uruguayo Mario Benedetti, empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses. Por eso vuelvo. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Los invitamos la próxima semana a vivir más pasión por el vino.